Mirá, picamos perejil, picamos ajo, ahora vamos a picar otro ajo chiquitito bien chiquito, 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 chiquito listo lo ponemos en un bol listo es el ajo y el colegio muy bien ahora vamos a tirar esto a la basura ponemos dos huevos estos están figurados de dos huevos uno dos los huevos están los huevos ahora vamos, lo batimos le tiramos un poquito de sal sal fina le ponemos sal le pusimos un poquito de sal le pusimos el huevo, la sal ahora le sacamos los costaditos de acá este cuchillo no me gusta este costadito así hay que sacarle siempre porque si no después comido no se comido no se bien le golpeamos un poquito le golpeamos un poquito toda esta toda esta venita nos sirve esta venita ves así nos sirve hay que sacarle entonces ponemos salamos la la carne y la metemos en la que es en el huevo con perejil vamos una vamos a hacer otro pedazo de carne le damos un poquito así el que quiere la golpea y el que no la hace directamente yo la golpeo para que sea un poco más fina porque a mi hijo le gustan finas pero como a mi marido también le gustan gruesas esta la vamos a hacer para él sacamos esto con las las otra se va macerando acá y 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 ponemos otra vez sal y y y y y y ya así como está se puede poner el pan rallado pero lo vamos a dejar hasta que terminemos todos y toma más sabor y 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 Vamos a poner el pan rallado, después continuamos. La fuente, ponemos el pan rallado ahí, cazamos la milanesa, y la ponemos acá. La que está acá, se le tira todo el pan rallado arriba, se le aplasta un poquito con la mano para que el pan rallado después no salas, si no tienen, si no se lo puede dar con este aparato, con este cosito, con esto, se aplasta así. Y esto es una buena milanesa argentina. Una milanesa de nalba o de cuadrada, esta es la milanesa, está lista. La ponemos en un plato. Acá está la milanesa. Después se la pone al horno, se le pone unas gotitas de aceite acá, y se la pone al horno. Después se da vuelta la milanesa, se le pone otras gotitas de aceite, pocas gotitas de aceite. Se la deja más o menos en el horno caliente, entre 15 minutos, y ya está lista. Ustedes ven, si en 15 minutos se la ve doradita, se da vuelta, se dora de nuevo, y listo. Así se hace la milanesa. Ahora no la vamos, se puede hacer frita también. Ponen aceite a calentar, la ponen, la alargan a la milanesa, listo. Ya está la milanesa. Ya está, Daniel. No se comienza porque no se ve nada. No se ve nada, no se ve nada. No, no se ve nada. El señor, la ponen, la alargan a la punta. Bueno Págalo